Tras el Rami, volvió a buscarla, tocó a la derecha, goloy, sacó el centro, goooool! Goooool! De Talleres, 10 minutos, detonó la bomba de Menéndez, sacó la espoleta, le voló el arco al pobre Gabarini, en 10 gana la T, que noche, Tete, 1 a 0. Estaba al caer el primer gol de Talleres, desde que arrancó el complemento, asfixiaba a su rival, la jugada con Rami por el centro, se ensucia, pero consiguen abrirla nuevamente para un Dodoy, que mete un centro muy preciso para esperar la volea de Jonathan Menéndez, desde el punto del penal prácticamente, volea con pierna derecha, con mucha violencia, inatajable para Gabarini, aquí está, la pelota que le aparece de golpe al arquero de Olimpo, muy buena la definición del ex delantero de...